La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Saludos especiales a todos que nos han escrito y compartido Muchas gracias, les queremos mucho, les seguiremos contrasiendo sus canciones, sugeridas como ser en las buenas y en las malas Somos amantes, el domingo, tanto, tanto amor, no olvidaré y muchos clásicos de Grupo Bagoyo Y además, estaremos presentando un pedacito de nuestras primicias 2020 Nos vemos, cuídense, quédense en casa Chau, chau Chau, chau 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 Chau